Queridos amigos, quiero compartir con ustedes algunas características de la corona española en América. Número 1. La esclavitud en América. ¿Sabían ustedes que en realidad la corona española se oponía a la esclavitud y que la tuvo que aceptar por la guerra del asiento, por exigencia de Gran Bretaña? Pero aún así había creado leyes para que los esclavos tuviesen derecho a cambiar de amo e incluso a poder comprar su libertad. Número 2. El real de A8. ¿Sabían ustedes que en realidad el real de A8 era una moneda acuñada en el Alto Perú, en Potosí, lo que hoy es Bolivia, y que fue la moneda global que imperó entre los siglos XVI y XIX en todo el mundo? Incluso hoy, lo que conocemos como Singapur, fue comprada en 1819 por los ingleses con pesos españoles o reales de A8. Incluso fue la moneda base para la creación del dólar norteamericano, el yuan chino y varias monedas en Asia. Número 3. Una provincia africana. El Virreinato del Río de la Plata tuvo una provincia en África que se llamaba Guinea Ecuatorial. Ese territorio permaneció fiel a España hasta 1968, que por un mutuo acuerdo se independizó. Pero el Río de la Plata, nuestro Virreinato del Río de la Plata, tuvo una provincia africana. Número 4. La nobleza indígena. España otorgó más de 110 títulos de nobleza en el Virreinato del Perú. Pero además, la nobleza indígena, como por ejemplo los Moctezuma, fueron incorporados a la nobleza castellana. Ejercieron altos cargos en la Corte de Madrid y en la Corte de los Virreinatos. Construyeron un imperio español en América y se opusieron a los independentistas y a los revolucionarios de principios del siglo XIX. Entre ellos, la Casa de Moctezuma. Número 5. La benemérita Guardia Civil de España. Cuenta con más de 80.000 efectivos. Fue fundada por Francisco Girón, duque de Ahumada, marqués de las Amarillas y descendiente del emperador Moctezuma II. Como ven, la nobleza aborigen y la nobleza española se mezclaron entre sí y juntos construyeron un imperio. Espero que les haya gustado y si tienen otras sugerencias, por favor, escríbanme debajo. Suscríbanse a mi canal, compártanlo con sus amigos. También pueden suscribirse a mi portal patriciolos.com, seguirme en Instagram y en Twitter. Y bueno, pronto haremos otras curiosidades más del Imperio Español en América.